¡Oh, goya mi querido! ¡Pueden sentar! Es una gloriosa esperanza que Dios promete al que quiera. Él amó y murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa preciosa vida eterna. Le vamos a invitar que cante con nosotros el coro del siguiente canto. Y las palabras son, canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Vamos a cantarlo y usted, lo más pronto que pueda, préndaselo y cántelo con nosotros. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Dulce gloria a Dios, dulce gloria a Dios, alcemos nuestras voces hacia el cielo proclamar. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Siéntala en este momento. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Canto, aleluya, canto a mi Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios, brota de mi alma un dulce gloria a Dios. Los ángeles cantan Aleluya En el cielo rego sin mal Aleluya 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 Aleluya